Me decidí por la medicina y finalmente un día viendo algunos chicos con una parálisis cerebral me dieron ganas de hacer algo así dentro de la rehabilitación, de lograr mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas y entré por eso finalmente a la residencia en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica de CABA y durante la residencia roté por amputados y la verdad que ahí entendí que eso me encantaba, que era una pasión, me podía quedar hasta cualquier hora con los pacientes. La verdad son pacientes que son maravillosos porque empiezan como asustados con todo lo que les falta, todo lo que les pasó y no tienen ningún límite, el límite es la cabeza de ellos nada más. Mínimamente tienen que volver a hacer lo que hacían antes de estar amputados, eso es como una premisa para nosotros menos que eso no es aceptable y muchísimos logran mucho más. Es una satisfacción enorme pensar que uno es parte o contribuye de alguna manera a que una persona que tuvo una pérdida tan grande pueda volver a tener una recuperación de tanta calidad.